¿Qué está pasando, doctora? ¿De tres a cinco fallecidos ha aumentado a once de un día para el otro? A once de un día para el otro, así es, así es, Giovanna. Y volvemos los mil fallecidos ya acá en Guánico. Esta situación es grave porque hemos tenido, hemos tenido como dos o tres meses para prepararnos. Si bien es cierto, en Guánico nunca han disminuido totalmente los casos de coronavirus. Como la mayoría del país. Siempre hemos tenido, yo te lo digo, yo he trabajado día a día en el Hospital de Salud y día a día veo que siguen llegando pacientes, siguen llegando pacientes con coronavirus. Si bien es cierto, no llegaban graves, teníamos en algún momento afluencia de pacientes que podíamos tener en las camas de cuidados intensivos. Actualmente no tenemos camas de cuidados intensivos, ni en el Salud, ni en el MESA. ¿Desde hace cuánto no tienen? Las 38 camas están ocupadas. Bueno, te digo, aproximadamente ya vamos como tres semanas. ¿Por qué? Yo escucho a mis autoridades, a mi director regional de salud, a los directores de salud, que sí, en algún momento podemos tener una o dos camas libres. Señores, ¿qué vamos a hacer con una o dos camas libres si al promedio al día yo tengo cinco hasta diez pacientes graves que necesitan soporte ventilatorio? Los cuales están en espera de una Cámara de Unidad de Cuidados Intensivos. Escucho algunas autoridades decir que no estamos en una segunda ola. Entonces, yo digo, la segunda ola va a ser catastrófica. Si ya en este momento, que solo es un pico, un rebrote, un inicio de segunda ola, estamos así en Huánuco, ¿cómo va a ser? ¿Usted diría, doctora, que ya hay colapso? ¿Usted diría que ya están colapsados? Sí, sí, estamos en crisis, estamos en una crisis. El sistema de salud en Huánuco nunca ha sido bueno. Recordemos que no hemos tenido hospitales preparados para esta pandemia, ni en la primera ola, ni mucho menos ahora en la segunda. Nos ha llegado ayuda, sí, pero es poca. Y ojo, que no hemos tenido el apoyo de la población. La población ha hecho oídos sordos a la advertencia que nosotros hemos hecho como colegio médico, como autoridades de salud. Les hemos dicho, la segunda ola va a llegar a Huánuco, pero no es un caso omiso. Yo no puedo entender cómo gente festejaba en Navidad o Año Nuevo. ¿Qué festejaba? ¿La muerte de personas? Porque en esas fechas también hemos tenido, no hemos tenido personas fallecidas por coronavirus. Mientras unas personas estaban acá en el hospital muriendo, otras personas festejaban el Año Nuevo. Y te lo digo yo, que yo guarde el día 31 de diciembre. Es lamentable, es lamentable la falta de empatía que hay de la población hacia toda esta enfermedad, hacia el personal de salud. Y también un llamado de atención a nuestras autoridades. Que no con reuniones, no con solamente, ¿qué te digo? La parte política vamos a lograr que esto pare. O sea, se debe haber un unión. Tiene que haber acciones, tiene que haber acciones, pero doctora, ayer el MinSA ha sacado una alerta y ha dicho algunas instrucciones que se tienen que seguir en las diversas regiones, como intensificar la detección y aislamiento temprano de casos sospechosos de COVID-19. Claro, para esto tienes que tener un buen sistema del primer nivel de atención en salud. En Huánuco se puede hacer esto, o sea, identificación oportuna de casos. Para eso tienes que tener a la suficiente cantidad de personal en las postas médicas o acudiendo a las casas para hacer pruebas. ¿Eso se ha hecho en algún momento en Huánuco o se está haciendo? Sí, sí se estuvo haciendo, sí se estuvo haciendo, pero hubo un momento en que bajaron la guardia. No se escuchaba este tipo de camisaje que se hacía, ¿no? O casa por casa o también se hacía. ¿Ya no se está haciendo? No, no se estaba haciendo. Ahorita recién han comenzado a hacerlo de nuevo. ¿Pero hay el personal suficiente? No, 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 lamentablemente no. No, siempre hay convocatorias para médicos generales, para enfermeras, ¿no? Es lo que falta también. Y lo que había antes, lo que aumentó antes, ¿se desactivaron esos puestos, esos cargos, esos especialistas? En algún momento sí, en algún momento sí se desactivó, se dejó, disminuyeron. Los equipos de respuesta rápida disminuyeron. Ya, pero ¿cómo entendemos eso? Si nos están diciendo durante mucho tiempo que va a haber un rebrote, que va a haber una segunda ola, ¿cómo entendemos que desactive la respuesta para esa segunda ola? Es bajar la guardia. Lo que ha pasado es que han bajado la guardia, se han confiado de Giovanna. Y hoy, ahora, otra vez, las están volviendo a retomar. Están con esto de los equipos de respuesta rápida y el Dantaita también que se está haciendo. Pero debería haber más acciones. Te lo digo porque también se dejó de hacer lo que es el tamizaje, ¿no? Sé que las pruebas rápidas no son fiderismas para el diagnóstico de coronavirus, pero sí te ayudan a ver la seroprevalencia o el tamizaje de las personas, para ver cómo va la cantidad de población infectada, ¿no? ¿Usted cree que se tendría que tomar otras medidas en Huánuco? Estoy hablando de restrictivas con respecto a tal vez una cuarentena. Por supuesto. Justo sé que tuvieron una reunión en gobierno regional, ¿no? Los encargados del comando COI y han quedado, han solicitado unos 15 días de cuarentena. Tarde la reacción de mi gobierno regional porque han tenido aproximadamente como dos o tres meses para esta preparación. La población lamentablemente no apoya, no apoya a Johanna. De alguna manera se le dice que debe seguir con el uso de la mascarilla o el distanciamiento, pero no. En Huánuco tú ves gente sin mascarilla, caminando en las calles sin mascarilla, sin aglomeraciones en mercados. ¿Y qué hacen las autoridades? Los mercados comerciales, eso, ese es el problema. No veo opción de autoridad que restrinja el tránsito, que restrinja el distanciamiento que tiene que haber entre personas o las aglomeraciones, ¿no? Entonces, si una cuarentena sirve para esta región en Huánuco, que vemos que la población no ayuda, tendría que establecerse. O en todo caso, aumentar el toque de queda, porque también las noches en Huánuco son para personas que celebran, que liban licor, ¿no? Que salen, que hacen fiestas.